Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar hablando un poquito acerca de los bochornos, esta complicación frecuente que sufren las pacientes que llegan al climaterio o a la menopausia. Específicamente vamos a hablar de suplementos y alimentos que pueden ayudar a disminuir el riesgo, la severidad o la frecuencia de esta complicación tan frecuente. Entonces, empecemos. Vamos entonces alimentos y suplementos para controlar los bochornos. Este es un remedio que puede llegar a ser un poco más natural que el uso de estrógenos, que por supuesto es la terapia más usada y que ha demostrado una eficacia más alta para el manejo de esta complicación que puede ser tan molesta en algunas ocasiones. Recordaremos que los bochornos específicamente funcionan de la siguiente manera. Tenemos a la paciente, la paciente está con una elevada producción de estrógenos a través de su vida fértil básicamente y estos estrógenos van a los vasos sanguíneos y los mantienen cerrados y también van al hipotálamo y controlan la temperatura a la cual la paciente piensa que debe de estar, por ejemplo, 37 grados centígrados. Es básicamente el termostato que ya tiene incluido nuestro cuerpo. Cuando la paciente llega a la menopausia, que es la última menstruación, o al climaterio, que es todo ese periodo después de esa última menstruación, básicamente baja la cantidad de estrógenos y también de otras hormonas, pero para el tema de los bochornos, los estrógenos son probablemente los más importantes. Sin estos estrógenos, los vasos sanguíneos ya no se controlan tan bien. Los estrógenos no son la única hormona que se ve afectada, por supuesto, cuando una paciente llega al climaterio, sin embargo, son los que más tienen que ver con los vasos sanguíneos y con este hipotálamo que mencionamos. Básicamente, la paciente va a tener episodios que llegan bastante repetidos, por eso, por ejemplo, que se llama hot flashes. Es un flashazo en el cual la paciente tiene calor, tiene un poco de sofoco y va a tener esta sensación de enrojecimiento, no sensación, sino va a empezar con ese enrojecimiento. Lo que se hace muchas veces es bueno, si ya sabes que los estrógenos están tan implicados, podemos darle estrógenos a esta paciente y con eso, una vez más, que es la famosa terapia de reemplazo hormonal, mejoran los bochornos de la paciente. El gran problema es que los estrógenos sintéticos, los medicamentos que tienen estrógenos, van a tener numerosos eventos adversos, entre los cuales pueden, desde incrementar el riesgo de que se forme trombosis y que se aparezca un infarto, pueden llegar a tener otros problemas como incrementar el riesgo de cáncer metrio y algunas otras cosas. Entonces, los estrógenos son una buena opción, pero solo se usan cuando, por supuesto, los bochornos son ya más severos y pensando que la mayoría de las pacientes van a tener bochornos razonablemente moderados, es decir, son aceptables en la vida de la paciente, no son tan constantes, van desapareciendo poco a poco. Eso hace que la mayoría no ameriten o no quieran utilizar tratamiento con estrógenos. También eso significa que tenemos un buen escenario para encontrar, idealmente, un suplemento natural, que ya sabemos, muchas veces no funcionan tan bien como los medicamentos, pero también tienen menos eventos adversos y justamente ahí es donde entran los fitoestrógenos, que son básicamente sustancias químicas muy parecidas a los estrógenos, que se encuentran justamente en algunos alimentos. Y el que hoy vamos a revisar son los fitoestrógenos derivados de la soya, también conocidos como isoflavonoides de soya. Estos isoflavonoides de soya, vamos a ver un artículo específico, no es algo nuevo, como podrán ver, ya tiene varios años justamente la publicación de este tipo de estudios. Y aquí lo que están investigando es de la soya, los isoflavonoides que contienen, si reducían la frecuencia o la severidad o ambas de los hot flashes en inglés o los bochornos en español. Y básicamente lo que hicieron estos investigadores, agarraron muchos ensayos clínicos controlados, es decir, estudios en los cuales a un grupo de pacientes se le daba isoflavonoides de soya y esto era a través de la proteína tal cual, bueno, la sustancia química tal cual o un suplemento o por supuesto también un alimento rico, isoflavonoides de soya y a otro se le daba placebo y se seguía a estos dos grupos de pacientes. Entonces, así agarraron 19 ensayos clínicos y vieron cuál era el resultado y a través de un modelo estadístico y vieron si realmente sirven o no sirven estos isoflavonoides de soya. Todas las participantes estaban en la postmenopausia. La postmenopausia justamente eran los pacientes que ya están en este periodo. No tenía que ser una postmenopausia natural, es decir, había pacientes que se les había extraído, por ejemplo, los ovarios por alguna complicación de algún cáncer o alguna otra cosa. Y entonces teníamos pacientes de 36 años hasta 64 años. Ese era todo el perfil que tenían las pacientes y eran más de 5.000 pacientes incluidas en este estudio en los 19 ensayos clínicos. El seguimiento era de 6 semanas a 24 meses. Vamos a ver que esto es muy importante porque justo dentro de los resultados encontramos que parte del efecto no se consigue de manera rápida. Muchas veces, ya sea que se presente o no se presente, tarda semanas en que nosotros sepamos si sí hubo efecto o no hubo efecto. Y también había una gran variabilidad en cuanto a la cantidad de isoflavonas y el tipo de isoflavonas, desde 30 hasta 135 miligramos por día. Entonces también esto hace que sea un poco complicado dar tal cual una recomendación. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que encontraron. Esencialmente, aquí está el forest plot, que se le llama, ya saben, a estas gráficas, en las cuales tenemos todos los estudios que se incluyeron para ese análisis. En este caso, el cambio de la frecuencia de los bochornos. Vamos a tener el peso de cada uno de los estudios, habiendo algunos que tienen más pacientes o un seguimiento más largo y justamente tiene un peso más grande en el resultado. Vamos a encontrar la diferencia promedio que hubo en el estudio y la diferencia estadística. Como pueden ver, hubo un menos 20% en la frecuencia de bochornos. Y si nos vamos a justamente esta gráfica, vemos que está a la izquierda. Eso significa que favorece el uso de isoflavonas versus el uso de placebo. Entonces, las isoflavonas de soya van a disminuir más o menos un 20% la frecuencia de bochornos. Y esta es una diferencia significativa porque no está tocando la línea del centro. Y bueno, podemos ver desplegado la estadística de cada uno de los estudios, mostrando que muchos de ellos encontró justamente este mismo resultado. Justo por eso al final tenemos esa diferencia estadísticamente significativa. Ahora, vamos a tener que cuando hablamos de severidad, pasa exactamente lo mismo. Hay un decremento del 26%, casi un cuarto de la severidad en los bochornos que tenían las pacientes. Y este es un cambio estadísticamente significativo. Entonces, pareciera que el uso de isoflavonas de soya va a disminuir tanto la frecuencia como la severidad de los bochornos. Y aunque no lo menciono tal cual en el artículo, se muestra algunos puntos finales. Uno, la genisteína es la más potente. De todas las isoflavonas y todos los fitoestrógenos, vamos a encontrar que la genisteína, lo que contiene genisteína, es lo que más nos va a llevar a bajar esa frecuencia o esa severidad de los bochornos. Y el número mágico que encontraron en esta investigación fue 19 miligramos por día. Si las pacientes tenían más de 19 miligramos por día, entonces tenían una diferencia más importante versus las que tenían menos, en las cuales no siempre se ha llevado una diferencia. Ahora, ¿dónde encontramos fitoestrógenos?, incluido por supuesto la genisteína, en todos los alimentos que están derivados de la soya, siendo de los más consumidos la leche de soya, la semilla de soya, que es el edamame, este que de pronto encontramos en la comida japonesa, y el tofu. Entonces, podemos ya sea buscar lo ideal es que sean los alimentos, por supuesto, y especialmente las semillas, que son bastante sanas, porque también contienen fibra, contienen antioxidantes y otras cosas. Sin embargo, una paciente que está batallando con los bochornos puede también incrementar su consumo de leche de soya y eso podría funcionarle. Evidentemente, ahí tendríamos que hacer el cálculo de qué tanto genisteína, justamente la estamos proveyendo, si es que la estamos proveyendo, porque la leche de soya, por supuesto, es un alimento ya más procesado, no necesariamente va a contener todas las marcas, la misma cantidad de genisteína. Ahora, además de estas, están los suplementos, tal cual pastillas, estos no son tan recomendables, justo por lo que mencionábamos, no tienen fibra, no tienen antioxidantes, no tienen otras cosas importantes. Sin embargo, hasta ahora no se considera que tenga un efecto diferente, es decir, se considera que también pueden ayudar. Los eventos adversos fueron mínimos si es que hubo algún evento adverso, entonces prácticamente las pacientes no tenían eventos adversos con esta suplementación con fitoestrógenos, y también se están investigando para protección contra algunos tipos de cáncer. Parece que algunos cánceres, especialmente cánceres dependientes de estrógenos, como el cáncer de endometrio y de mama, no solo no incrementan por el consumo de fitoestrógenos, sino que parecieran disminuir. Esto es un poco preliminar, por eso no estoy haciendo el video justo de prevención del cáncer, pero es otro de los puntos importantes que tendremos con estos alimentos. Ahora, el efecto, como mencionaba, no es rápido, especialmente con dosis bajitas, puede tardar de cuatro hasta doce semanas en aparecer, y vamos a tener que esperar otro rato, otras semanas, para que se llegue al efecto máximo, en el cual la paciente ya puede saber que va a tener una respuesta, o también si ya falló, ya sabemos que no le van a funcionar los derivados de la soya. Y, por supuesto, también, además de que el efecto es lento, el efecto también es moderado. En algunos otros estudios se ha encontrado que los fitoestrógenos pueden disminuir la severidad de los bochornos, más o menos la mitad de lo que podrían la terapia de la terapia hormonal, o literalmente los estrógenos. De nuevo, son mucho más seguros, pero también, por supuesto, son menos eficaces, y por lo tanto, hay que considerar que pacientes, si se le puede recomendar solamente suplementación con soya y con fitoestrógenos, y cuáles, y por supuesto, isoflavones de soya, y cuáles pacientes necesitan terapia de reemplazo hormonal, aunque nuevo, la terapia de reemplazo hormonal, como ya hemos visto en videos pasados, que os voy a dejar en la parte de arriba, tiene indicaciones muy, muy claras debido a los eventos adversos que puede presentar. Básicamente, esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy. Espero les gustara y le entendieran. Y, por supuesto, antes de irnos, quiero agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos permiten continuar con este tipo de contenido de manera gratuita para todos los demás. Este video en particular se va a dedicar a Laila Hernández, Mari García, Rosaura Murillo, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Joab, Rubén Núñez, David Sosa Mesa, Aldo Novello, Julio Viljana, Nordic, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán, Dr. Mineralín, Yami Pascasio, López Aceves Juan, Hermelín, Yared y Luis Ramírez. Muchas gracias por todo el apoyo y por cada mes estarnos apoyando. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.